¿Quiere hacer un repunte de violencia si la sociedad, si las autoridades de seguridad pública y Fuerzas Armadas no estamos atentos a este posible repunte? En el caso del estado de Baja California, han tratado de entrar la familia michoacana, ha tratado de entrar el cartel de Sinaloa y quieren repuntarse algunos desquicios de las células del Teo, aunque ya están bastante disminuidas, acabadas, igualmente están disminuidas las células del ingeniero. Entonces, ese repunte se puede estimar, pero aquí nosotros estamos muy atentos, bastante atentos en todo esto. ¿Quién? Hemos asegurado armas, hemos asegurado células de otros carteles y estamos bastante pendientes en detectar todo esto en forma oportuna. ¿Quién controla Baja California? Perdón, de la violación, de la violación de la garantía individual. La sociedad civil es la dueña de la plaza junto con sus autoridades y Fuerzas Armadas. ¿De la violación a la garantía individual? Ah, eso no. Ya respondí a esa pregunta, pero estamos en un país democrático, donde todos pueden emitir sus respectivas afectaciones conforme a derecho, pero será la autoridad correspondiente la que determine por nuestra parte. Nosotros estamos trabajando con pleno respeto y restricto a los derechos humanos de todos. ¿Qué? ¡Van a la violación!